Sí, claro. Fue un elefón que lo... Dime, ¿a dónde fue que tú agarraste ese peje? Más abajo del puente de San José. ¿Y tú nunca habías visto esa clase de peje? Todavía no había agarrado. Tengo muchos años pescando y todavía no había agarrado ese tipo de peje. ¿Y no se sabe qué clase es tampoco? No, no sé decirle qué clase es. ¿Cómo es tu nombre? Sí, sí. ¿Tú no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?